Madre mía, madre mía, qué horas de llegar. Llego ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo llego de la calle. Mira, cómo está lloviendo aquí en Talavera. Mentira, creo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Es que quería que vieseis mirar qué bonito tengo yo mi pasillito. ¡Mira! ¡Ole! En estas fechas navideñas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos desde el pasillo de mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Cantando villancicos, que estamos en unas fechas para cantar villancicos. Claro que sí, cantando villancicos siempre. Buenas tardes, Santos Maruán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Begoña García. Muy buenas tardes. Aquí estamos con esta iluminación navideña. Vamos a empezar el directo número 95 en este martes, día 21 de diciembre. A lo mejor es el último directo que hago. Depende de mañana. Y luego ya sabéis, mañana es el día de la salud. ¡Saludos desde Cuba! Nos dice Lourdes y mira, un abrazo muy, muy grande desde el pasillo de mi casa. Lleva lleno de luces navideñas, celebrando estas fechas navideñas tan bonitas y tan alegres y tan normales. Un día como otro cualquiera. Como otro cualquiera. ¡Vámonos! ¡Ole! Ya estamos en el salón. Ya estamos en el salón. Ya estamos en el salón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el calendario todo apuntado. Bueno, bueno, ¿qué tal va la cosa? ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana? Pues yo, mira, de la calle que vengo, que os hay una pendona y tiempo de nada. Pues buenas tardes a todos los amigos y amigas que están ahí, siguiendo a los Ruz y Mere. Hola, esa bailadora bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vamos a hacer un directo cortito hoy porque, claro, le espero a la gente, yo que sé, preparando la cena y todo eso. Y además, hoy tengo muchísimo trabajo. Así que va a ser un directo cortito pero intenso. Por ejemplo... Ah, sí, digo, no me he traído las jazas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo se ha pasado? Directo número 95 en este martes 21 de diciembre del 2021. Estábamos el año pasado ya haciendo el directo... Sería cuarenta y tantos, digo yo, ¿no? Porque si estamos a... a 21, madre mía. Eleuterio Sánchez desde Segovia, muy buenas tardes, un abrazo muy, muy fuerte. Y vamos a intentar hacer un directo hoy dinámico, navideño, alegre, con villancicos y con todo lo que se tercie para empezar estas fiestas con la alegría que deberíamos tener todo el año. No importa lo que tengamos a nuestro alrededor, lo importante es lo que tenemos en nuestro corazón. No importa, aunque se hunda el firmamento, lo importante es estar alegre de dentro para afuera, porque si no, no podríamos resistir todas estas. Y no pongáis tanto en la tele. Poner más música, poner música, bailar, cantar, villancicos, flamencos, villancicos y canciones para alegrar esta tarde de martes 21 de diciembre del 2021. Felicidades, enhorabuena a todos los que mañana ya serán millonarios. Que bueno, es una cosa más, tampoco es tan importante lo de ser millonario. Lo primero es, y lo más importante, ser persona. Y luego ya de ahí para adelante, pues ya lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una canción esta tarde que me gusta muchísimo, que quiero dedicar primeramente a todos los amigos que han llegado a este Directo 95 y luego para una persona muy, muy, muy especial que sé que lo está viendo. ¡Ay! Esperad, esperad un momentito, porque es que no me había dado cuenta de una cosa. Esperad un momento. Es que resulta como que me pides el micrófono. ¿Vas a empezar a ver un porzaco? Este del altavoz, ahora que hemos conseguido que la imagen se vea bien. Es que tenía unos cohetes que no sabía cuándo iba a tirarlos, y entonces, bueno, los he tirado ahora mismo. No, perdonadme. Yo me pongo muy preparada y muy bien, pero claro, los aparatos a veces no están por la labor y no están a mi favor. Yo no sé por qué, pero qué sinvergüenzas son. Nada más que empeñados en jolobarme los directos, no por una cosa, es por otra. Pero a mí no me importa, porque vamos a poner otras pilas y vamos a empezar otra vez, o sea que... Un ruido muy feo, el Euterio. Muy feo, muy feo. Ha sido el altavoz. Que yo no sé lo que le habrá pasado. Espero que ahora cuando le encienda suene bien. Y si no, pues le apagamos, se canta capela y hace el puñeta. No tenemos ningún problema. Buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la semana? Por aquí ha estado lloviendo esta mañana. Nada, cuatro gotas. Eso no nos ha dado tiempo ni, amo, ni a sacar el paraguas siquiera. Mercedes, Blasque, Merche Blasque. Muy buenas tardes. Feliz Navidad. Se me ha caído la pila. Desaparezco. Ahora vuelvo a aparecer. A ver si la encuentro. Hola, pila. Uy, qué bien estamos empezando. A mí me gusta, porque por lo menos está divertido. Ay, después de recorrerme el casillo a 200 por hora, hay que jorobarse. Bueno, pues como iba diciendo, Hermi, ¿cómo estás, hija? A ver si nos tomamos un cafelillo por ahí cualquier día. Si no, este año ya va a ser el año que viene. Pero no lo vamos a tomar. Venga, de acuerdo, pues no ha pasado nada. No ha pasado nada, como aquí hay que no ha pasado nada de nada. Y esto es Moviola. Volvemos a empezar. Buenas tardes. 21 de diciembre del 2021. Estamos en el directo número 95. Con mi cariño, cantando conmigo hoy. Buenas tardes, Manolo Gustavante. Yo te quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta, se echo a volar. Y desde entonces aún espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu paz gritar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más grande. Le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo te quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío invierno, la luz de la luz se oscureció. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu paz gritar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más tiempo. No, no tengo más tiempo. Le quería llorar, y le quería llorar tanto y se fue, para nunca volver. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más tiempo Le quería yo canto y se fue Para nunca volver Le quería yo canto y se fue Para nunca volver Ay, 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 ay Pues esta semana tampoco he ensayado Porque que si unas cosas y por otras Pues al final se lía una, se lía una Madre mía, cuántas cosas, cuántas historias Y cuántas tareas y cuántos Así que pues nada, así está la cosa Julia Martín, buenas tardes, feliz Navidad para ti también Felices fiestas, pero eso para todos No felices fiestas, felices días Días contentos, días tranquilos Que estemos bien Es lo que hace falta Que no nos pongamos peor De lo que estamos ¿No os parece? Bueno, pues vamos a hacer ahora Una cancioncita también Que me ha Yo, las peticiones que me estáis haciendo Tengo tu canción Tengo tu canción también Para hacerla hoy, ¿vale? A ver, las parejitas por ahí bailando Bailando con ningún agarradito Bailando este botellito En tíspas ventas Dessage de Navidad Ya no te veas más a mi lado Por tú En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo tenerte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Bueno, yo, en los besos no encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el amor y la pasión Todo el viento Todo el mar Todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí Adorarte para mí Por el viento Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento Todo el viento Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Con el viento Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Ahí está Ahí está Ahí está Uy, qué tranquilitos hemos empezado Veremos a ver cómo terminamos Ya veremos a ver cómo terminamos Con tanta tranquilidad Bueno, bueno, buenas tardes A los amigos que están Acercándose ahora A este directo Número 95 Os recuerdo que tenemos pendiente Un directo número 100 Donde vamos a tirar la casa por la ventana Donde vamos a saltar A bailar A cantar A comer Y a vivir un día inolvidable Pero ya sabéis Que tenemos que estar esperando Por las cosas De cómo está el ambiente No dudéis En ningún momento En que ese directo se hará Da igual que vayamos Por el 120 Por el que vayamos Esto tiene que parar Esto tiene que mejorar Y ese será el momento Que nos juntemos todos Para hacer el directo número 100 Que ya lo tenemos casi todo preparado A falta, como digo De poner una fecha definitiva Que ahora hemos parado Por cómo está el alrededor Lo que es el alrededor en sí mismo Pues nosotros tenemos un montón de ganas Y gracias a todos los amigos Y compañeros que me están diciendo Que quieren participar En ese directo número 100 No dudéis De que haremos una gran propaganda Y el que no quiera venir será por eso Porque no quiera Porque se va a enterar todo el mundo Del día, la hora y el sitio Estáis todos preparados Para celebrar lo bueno Que lo malo viene solo Ya lo sabemos Ya lo sabemos Un poquito de rumba, ¿qué tal? Venga, a ver si vamos calentando ¡Vámonos! ¡Gazad, gazad! ¡Sos calditas! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas ahí! ¡Oye! ¡Z Das Bust es el cielo! ¡Z Das Bust es el cielo! ¡Sos calditas! ¡Z Das Bust es el cielo! Yo me canse de mi corazón Y me bendita Solo me canse de mi corazón Olvídame Con tu amor Yo me canse de mi corazón Y me activita Todo el práctico de tu corazón Buscando otro amor Y olvides lo que nos unió Buscando otro amor Y el mío Ya se termino Venga a sus palmas En tu vida soy mamá No puedes negarlo De esta nota que has inspirado No piensa en mí En tu vida se desbordó Ya no cuento tu proceder Cásate y no vuelva jamás Olvídame Olvídame No quiero tu amor Yo me canse de mi corazón Y me despidita Todo el precio de tu corazón Olvídame No quiero tu amor Yo me canse de mi corazón Y me despidita Todo el precio de tu corazón Nunca veo tu amor Y olvides lo que nos unió Nunca veo tu amor No me olvides lo que nos unió Esta canción de Olvídame Es una canción que grabé En el año 1990 O sea, ayer o hoy La mitad no habíais nacido siquiera En un disco que hizo Leonardo Dantés Con un montón de compañeros Yo grabé dos temas Que eran Corazón de Piedra Y este Olvídame Lo pasamos muy bien Se vendieron muchos discos Hicimos un montón de De publicidad De las canciones y todo Buah, fue maravilloso Deciros que esta semana Estoy muy contenta Porque Yo no por las fechas Porque las fechas ¿Qué más da? El 15 de julio El 25 de diciembre Nos empeñamos En hacer estas fechas especiales Para que la gente Se ponga triste Para que la gente Se gaste el dinero Para que la gente Eche de menos A las personas que quieren Y yo me pregunto Que por qué tiene que ser En estas fechas Cuando todo Empieza las personas a decir Ojalá fuese ya El 7 de enero Ojalá fuese ya El 7 de enero Madre mía Qué contrariedad Cuantos más días pasen Menos nos quedan No tenéis de verdad Sentido de la vida Y qué más dan estas fechas Que otras Yo me acuerdo De mi madre Todos los días Sin que sea 25 de diciembre Ni 14 de enero Ni me acuerdo Todos los días De mi madre Mi madre está en mi corazón ¿Qué se les echa de menos? Pues claro que sí Las ausencias son siempre Muy tristes Muy desagradables Pero no precisamente En estas fechas Las hemos impuesto un poco Para que se junte la familia Y luego resulta Que ni nos montamos Ni nos dejan Ni podemos Ni la mitad Ni nos hablamos En fin Estas cosas que pasan Que al final Es un rollo patatero Todo esto Mejor una naturalidad Todos los días del año Cuando se pueda Uno se ve Y ya está Pero no nos parece Que nos condicionamos Demasiado en esta fecha Así que la gente Se empieza a poner triste Triste, triste Otros no Tienen un espíritu muy navide Y ellos se ponen Muy alegres, muy alegres Muy alegres Pues hay una cosa intermedia Hay que celebrar Pero se celebra la vida Cada día Y luego si hay que ponerse El gorro de Papá Noel Y cantar villancicos Pues también Apuntarse las fiestas A todas Pero no de una forma especial Que nos afecte el corazón Porque entonces Qué mal Y qué triste Claro Estas fechas son Muy importantes Pero no menos Que el resto del año Vivimos todo el año No solamente estos días Atanasio Mencía Muy buenas tardes Y seguimos Queridos amigos ¿Cuántos villancicos Vais a cantar? ¿Dónde vais a pasar La noche buena? Y como dije el otro día En mi caminata Y como sigo diciendo En la vida Queridos amigos Lo que hacen falta son Más noches buenas Y menos navidades ¿No os parece? Y echar mano del humor Os lo pido de verdad Siempre echar mano del humor Porque si no Esta selva En la que vivimos Este bosque Donde esos árboles Nos impiden ver la luz Tantos momentos Hablo metafóricamente Donde todo es Una locura tan inmensa Os digo que si no Fuese por el humor Y por un punto de locura Que hay que tener también ¿No? De intentar Llegarse al terreno De lo más positivo Todo lo que se pueda Porque esto es ya Un No sabe uno Dónde mirarse Y dónde meterse Con tantas noticias Todas tan abrumadoras Y todas haciendo tanto daño A las personas humanas Que solo queremos vivir tranquilas Que ya sabemos Que lo tenemos que hacer Que no hace falta Que nos lo repitan Cuatrocientas veces Que somos ya adultos Que somos personas Que nos cuenten otras cosas Muchísimas gracias Goro desde Villaluenga De la Sagra Sonia Martín Un abrazo muy muy grande Muy buenas tardes Esperemos que pasemos Unas buenas fiestas Las fiestas siempre son Para pasarla bien Ya se da por hecho Así que por lo tanto Hay que poner mucho 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 de nuestra parte Como siempre y como todo Pero hay que conseguirlo Porque las fiestas No están ahí Para que nos lo pasemos bien Tenemos que ser nosotros Alegría de dentro Pues fuera De dentro Pues fuera Porque si estamos esperando Encontrarla por ahí Mal vamos La Navidad Es para Malolo Bustamante Dice La Navidad Es para putear a tus cuñados Hombre Malolo No seas tan malo Leche Aunque a lo mejor Tus cuñados también Te putean a ti No digo yo Ese es el sentido familiar José María Lozano Desde Azután Me dice que es verdad Que no hace falta Que sea noche buena Para juntarse a la familia Y comer Cenar Reunirse Abrazarse Y quedarse Están los 365 días del año Altagracia Muchísimas gracias No es que no signifique nada Cada día en la vida Significa algo Y es muy importante Y repito Si hay que ponerse Una pandereta Y cantar Se hace y se canta Pero yo puedo cantar Un villantico El 15 de agosto Y eso de que daba la suerte Y todo eso Y coger una pandereta El 24 de abril Que tiene que ver Lo importante es que estemos bien Dentro de nuestras posibilidades Víctor Madrid Que rico Los pollos asados Que rico este hombre Que restaurante Hay que ir allí A llevarse la comida Para casa En estos días No queréis cocinar Pues ahí está Víctor Madrid Que tiene unas comidas Preparadas extraordinarias Los mejores pollos asados De la Vera Los tiene Víctor Madrid O sea que ya lo sabéis Víctor Pon ahí por favor La dirección Para que lo lea Toda la gente Que rico Que rico Todo lo que hace Víctor Madrid Valen Rodríguez Muchísimas gracias Saludos desde Plasencia Ole Plasencia Perla del Valle Que bonita Plasencia Que bonita España Que bonita mi Extremadura Que la quiero con locura Ole Extremadura Que te quiero con locura Isabel Fernández Tengo que hablar contigo Aunque ya te he dicho Todo lo que tengo que decir Adelante 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 Y adelante Porque la otra opción Yo no sé cuál es Pase lo que pase Contando y partiendo De la base De que lo más importante En la vida Es la salud No lo dudéis En ningún momento Sí, mañana será el día De la salud Porque todo el trono De toda la lotería No empezamos con Bueno, salud, salud Pero es que de verdad Lo más importante Hombre, a ver La salud Con un puñadino de euros Oye, y un buen novio Tampoco está mal Pero eso ya es pedir todo Y por qué no Pero bueno La salud más importante Isabel Apriétate los machos Monte ahí en guardia Llámame cada vez Que lo necesites Porque estoy aquí Para acompañarte A tu lado Contigo Porque te quiero Y lo sabes Así que estos momentos difíciles También hay que estar No solamente en los buenos Te quiero un montón Y adelante Aquí estaré Esperando noticias Y queriendo que sean Siempre muy buenas Y tear Qué buena Qué artista Qué mujer Qué maravilla de persona Esta chiquita está Trabajando en Pjornal Es una mujer Bueno, ponedme por ahí Qué vais a hacer Para Nochebuena A ver si me dais ideas Aunque yo ya lo tengo previsto Lo de siempre Una ensaladilla rusa Casera Que la hago yo Y dos huevos fritos ¿Os parece bien? Pues ya está Vamos a bailar un poquito Que estamos en Navidad Venga Antes de que se nos empiece A retrasar ¡Vámonos! ¡Oberante! ¡No, Dios que soy! ¡Vaya tela! ¡Vámonos! No voy a pedirte Que me des la luna Porque sé que tú No me la puedes dar Aunque algunas veces Me llevas a ella Cuando estoy contigo Y empiezas a mar No voy a pedirte Mi amor imposible Cosa que jamás Me podrás contenter Quebre ese tiempo O el curso del río O que salga el sol Cuando la noche entera Amigo Solo te pido Solo te pido Que te hagas la vida Gran hombre Si decides vivirla Conmigo Solo te pido Solo te pido Que te hagas la vida Gran hombre Si decides vivirla Conmigo Tengo muchas cosas Mi amor Para verte Si por mi camino Tú quieres Venir Un montón de sueños Para ilusionarte Y todo lo bueno Y todo lo bueno Que hay dentro De mí Solo te pido Solo te pido Que te hagas la vida ¿Qué tal? Que te hagas la vida Si decides vivirla Conmigo ¡Ole! ¡No! ¡Estoy bailando ahí! ¡No sé si hay compatientes! ¡No llegaría eso! ¡Ole! ¡No voy a pedirte que seas perfecto y que por mí cambies tu forma de ser! Pero sí que pongas tu grado de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad Pero no me importa si tengo otras cosas que tú solamente me las puedes dar Yo te pido, yo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo Yo te pido, yo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para verte si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí Yo te pido, yo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla contigo Yo te pido, yo te pido, yo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo ¡Ole! ¡Ahí quedó! Bueno, bueno, lo diréis que no, un poquito variado, un poquito variado para escuchar, para bailar, para cantar Idos preparando Tal y como os dije el otro día, espero Muchísimas gracias Marisol Montoro, muchas gracias, un abrazo Muchísimas gracias, ¿qué tal estás Marisol? ¿Cuánto tiempo? Os dije el otro día y quiero verlo porque mañana quiero de verdad que al Crucefang de Easy Cobos Subáis una foto de este directo Por si todavía no estáis a tiempo y puesto que nos queda poco tiempo, otra vez repito la palabra tiempo Os pido por favor que busquéis una pandereta, una cinta de Navidad, una luz, un Papá Noel, lo que sea Porque vamos a terminar este directo cantando villancicos pero no quiero estar yo sola Quiero que todos, todos, todos nos llenemos de ese espíritu navideño Nos disfracemos, nos pongamos, aunque sea una cinta colgada por el cuello de Navidad Nos hagamos un ajotito para mañana ponerlo todo en el Crucefang de Easy Cobos Para que veamos el directo 95 navideño, lo bien que nos resultó Así que por favor, os doy tiempo a todos para que busquéis lo dicho Cualquier motivo navideño, vale Hombre, un cacho de turrón, no, porque ¿a dónde te la vas a poner? Te la irás a comer, ¿no? Buenas tardes, Francisco José Montilla Pues ir preparando, venga, lo que sea, ya lo he dicho Una cinta, un gorro, un motivo navideño, el que sea Porque vamos a terminar este directo cantando villancicos Pero todos, todos tenemos que estar de una forma u otra Con algún motivo navideño Y fotito, ta ta, fotito para mañana ¿De acuerdo? Seguimos bailando con la línea ¡Vámonos! En la noche hasta el luna y calor En la noche hasta la vida real Sin rumbo sobre el río En la suspiro Una cantión que dijo Que la canta María, al que le mandó, María es la herida y es la agonía que le tiene su amor. Que conocía a ese hombre, que era una noche, que dio perfección, y el pez alma impactando, la fue engranando, le trastornó el corazón. Y en las playas de islas, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se encaró. Grifle. 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 Pago porque le falta su sol, pago porque le falta su boca, pago porque se pude por el río, pago porque se pude por la sombra. Pago porque le falta su sol, pago porque le falta su sol, pago porque le falta su sol, pago porque se pude por la sombra. sufrimiento hacia el revento de esta canción. ¡Conmigo! Ahí, María Borrumeza, desde aquí a Montre hasta el cuero se oye estafado por la estaverna. Donde bebe, niño amargo, por el que canta con tristeza y un rostro cercano. Con un amor desgraciado por eso canta y por eso pena. Pero me mancha su sol, para ver que le cuelga su boca, para ver que sufrió por el periódico por eso canta y por la sombra. ¡Con un amor desgraciado por la sombra! ¡Con un amor desgraciado por la sombra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Darararararara! ¡Qué calor, hija mía! Me he puesto este vestido de manga larga porque digo, como es plapia hino y eso. Digo, pues muy navideño, pero estoy asfixiaita de calor, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¡Ah, qué suerte hemos tenido! Magdalena Arroyo, un abrazo muy, muy fuerte. Y me gusta muchísimo que, de verdad, que hayamos tenido la suerte de que te guste tanto esta canción. Tengo una petición que tengo que hacer hoy, sin falta, sin falta. Isabel Nombela, ¿qué tal? ¿Cómo está José Ángel? ¡Qué bonito que le he visto! Bueno, pues que sepas que Nicolás también está precioso, precioso, preciosísimo. Aquí las abuelas contándonos cosas de los nietos. Ya sabéis, las que tenéis nietos ya nos entendéis, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, pues hay una canción que tengo que hacer hoy porque, aunque ya la hemos repetido varias veces, es que esta mujer me dice que es una canción muy bonita que le gusta mucho. Adolfo Payo Martín, de Villarueva, de la Sagra. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda esa familia tuya a la que tanto cariño tengo, de ese segundo pueblo que es Villaluenga de la Sagra, donde pasamos esos años tan extraordinarios que nunca, nunca olvidaremos. Muchísimas gracias. No sé dónde está mi queridísima amiga desde Cuba, que nos ve cada martes, que cualquier día se nos presenta en España para que yo le dé un abrazo grande y vosotros también. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué cosas me dice! ¡Qué correos me escribe! ¡Qué país! ¡Madre mía! Si supiéramos cómo están viviendo los demás, seguramente que ni nos quejábamos, ni nos quejábamos, pero de verdad que lo de Cuba es... ¡Madre mía! Tremendo. Pero bueno, pues con mi cariño, esta canción, que sigo sin sabérmela, pero que nos gusta mucho a todos, yo os pido, por favor, mientras buscáis, os recuerdo, el gorrito de Papá Noel, la cinta, la pandereta, la zambomba, la botella de a mí, lo que se tercie, para cantar unos villancicos conmigo, acompañarme también con esta canción. Para ti, para Cuba, para esta queridísima amiga a la que tanto cariño, sin conocerla siquiera, tengo, y me consta que ella a mí también. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¡Ahí va tu canción! A ver cómo nos queda hoy. Los años 60, recordando. A ver, ¿cómo dice? ¡Ay, madre! ¡Chicos, no nos caemos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Eh! Gloria, faltas en el aire, falta en tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin quedarte en nombra, escribiré mi historia, con la palabra gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, se llaman gloria. ¿Cómo dice? Faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame en tu fuego, fúndame en la nieve, que congela mi peso. ¡Oh, oh, oh! Les espero gloria. ¡Gloria! Campo de sonrisas, agua en el desierto, corazón abierto, aventuras de mi mente, de mi mesa y de mi techo, el jardín de mi presente, te espero gloria. ¡Vamos, zapatos arriba! ¡Ey! ¡Ey! Porque él está en la guía, y mientras todos duermen, con la memoria inventa, aroma entre los árboles, en una tierra mágica, para el que respira miembla, para el que respira miembla, para el que respira tarta, por mí que sin sus besos, te ves mudas provocando, y hago sombras en el techo, besando en gloria. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Faltas en el aire! ¡Faltas en el cielo! ¡Quémame en tu fuego! ¡Aventuras de mi mente! ¡Que congela mi pecho! ¡Ya me perdí! ¡Te espero gloria! ¡Que congela mi pecho! ¡Un beso! ¡A la próxima y así te lo prometo! ¡Ey! ¿Qué dice? Agua en el desierto, corazón abierto, aventura de mi mente, de mi mereza y de mi merezco, ¡Qué gloria de esa tren! ¡Es que la gloria! ¡A la gloria! Agua en el desierto, corazón abierto, ¡Sí que no se puede! ¿Sabéis que es lo peor? ¡Ay, qué horror! La prima segunda lejana de gloria. Mi padre siempre dice que hay que pensar en lo que se está haciendo. Ese es el problema. Cuando una persona no está pensando en lo que está haciendo, todo es un desastre. Bueno, bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿eh? Porque ya sabéis, ya me he dado cuenta de que si lo hacemos más largo, luego empieza ya a retardarse. No sé si ya va a retardado esto o no, porque yo me he dado cuenta de eso, ¿eh? Habéis dado cuenta que se lo hacemos muy largo. ¡Ole, esa terremoto! Me dice Pilar García Mesa. Muy buenas tardes. Por eso lo vamos a hacer hoy, muy cortito. Y voy a poner ahora un poquito de merengue para que estéis bailando, bailando, pero que yo voy a aparecer ahora mismo, ¿eh? No, no, no me voy, no me voy. Preparados por favor las panderetas, las zambombas, todo, todo, la boteada, ni todo lo que se toca en Navidad, un detalle. Os hacéis una foto que vamos a subir mañana a mi club de fan para que vean que hemos hecho un directo navideño, navideño. Colgaros aunque sea una bola, hombre, aunque sea una bolita, ¿eh? Venga, pues os dejamos, os dejo abajo, ¿eh? Cuando no está una central, no está una central. Ahora lo entenderéis. Y yo vengo en este momento, aunque veáis las cortinas, y no hay nadie detrás, pero bueno, que sí que estoy, que estoy, que vengo ahora mismo, ¿vale? Venga, muchas gracias, muchísimas gracias. A ver ese merenguito, salsita, ¡vámonos! ¡A ver el caballo! ¡Ya sabéis, ¡ya sabéis, ya sabéis, ¡ya sabéis, ya sabéis! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, e, 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 e! A ver, 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 por favor A ver, a ver Eh, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, 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 así, así, así Aquí, aquí, aquí Que no se ha dado nadie Venga, sabe Que yo quiero salir jugando Besándome otra vez No es así ¡Bésame! Que yo quiero salir jugando Besándome otra vez Eh, así Estáis todos bailando Estáis todos bailando Besame, no, besito ¡Bésame! 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 Que yo quiero salir jugando Besándome otra vez ¡Bésame! Que yo quiero salir jugando ¡Bésame! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.